Es hora de jugar el juego 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 Muy buenas mis vendentes amigos Aquí estamos con Banders En otro episodio de Banders World Return En el mundo abierto Como lo hay en el anterior episodio Estamos preparando el proyecto De construir la casa ahí arriba Pero como necesitamos materiales Para un suelo muy específico Voy a aprovechar y ya hice el anterior episodio Esto, voy a hacer un túnel Y por eso vamos a reunir los materiales Ahora necesitaba Maderica, no se porque me he salido Porque si, soy muy listo Y no se porque estoy dando la vuelta Pero bueno, vamos para allá, corremos, corremos Tenemos que volver E irnos para abajo, a ver Bien, bien Vamos a ver, cojamos Madera Vale No se porque Bueno, mira Vamos a poner Que no se porque estaba sin esto Pero bueno A ver La escalera Y la... Ah, si Necesitamos más Bien, vamos Vale Vale Seguimos Y ahora si Vale Tenemos mucha más escalera Vale Y ya tenemos Yo creo que eso ya es mucha, ¿no? Es mi opinión, eh Vale Bueno Dejemos esto aquí Esto también El Carbón también lo vamos a dejar Y ahora nos vamos para abajo Bueno Cerramos la casita Se tende que empezar ya a hacer algo Si hay un ruido raro El que tengo aquí Alguien Ya está Bueno Ahora vamos Coño La que casi lío Hostia macho La hostia que me iba a meter Iba a ser pequeña Joder Bueno Aquí teníamos lo del carbón Esto va a ocultar en el anterior episodio Vale 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 Ahora Cogemos Escalerica Bien Vamos a aprovechar y cogemos todo este carbón Vale Estoy cerca de algo Pero por encima Por debajo No lo sé Pero hay un esqueleto Por el ruido que estamos oyendo Es un esqueleto Claramente Vamos a ver Si es que Este carbón me va a venir de perlas Pero aún queda mucho A ver No he de coger carbón Sino de bajar un poquito más Venga vamos Vale Bien Seguimos Bien Bien Vale Ahora que voy a poner aquí Esto Para que no nos Uff Como vamos de vida Vamos a comerla Vamos a comer Comemos Vale Cuidado Vale 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 Seguimos Vamos a seguir poniendo Tenemos que seguir bajando Aún queda mucho Aún queda mucho por lo que veo eh Bien Seguimos poniendo Más tramos de escalera A ver A ver A ver A ver A ver Si llegamos abajo en este episodio Si vamos a llegar Estoy seguro Bueno Pero bueno Vamos a ver Seguimos observando Bien Seguimos rompiendo Vale Necesitamos luz Bien Bajamos Seguimos bajando Seguimos bajando Seguimos bajando Vamos Vale Quedan pocas tochas y escaleras también Nos estamos quedando sin escaleras Pero ya estamos a A una profundidad bastante cerota A ver Pues ahora Sería Lo suyo Conseguir Más Esta Así que venga Ahora tenemos que subir Es que estoy viendo la hostia Que nos meteríamos así eh Si una hostia es muy gorda Pero bueno A ver Si no está de noche Llegamos a A conseguir más escaleras Y a ver hasta donde llegamos El oro Los bichos Lo que sea Vale Ahí hay algo Pero bueno Me da igual Vamos aquí A ver Vale Es que tengo que gastar casi dos Vale Ya está Yo creo que con esto Es suficiente Bien Cerramos la casita Para que no entre Aunque si entrarán Como debe de ser Ya Vamos Para abajo Tan 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 Vamos vamos Venga vamos Ahí Vamos bajando abajo del top Vamos bien Vale ا Vamos a. Podemos Vale Otra Chica aquí ah Vamos bajando Ahora Las escaleras Bien Seguimos Vale Hay que poner otra tocha Y seguimos Básicamente Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Qué tenemos aquí? Mena de metal Esto ya me ha gustado Y mucha Vale, perfecto Ya hemos sacado Mena de metal Parece perfecto Ahora seguimos Vale, ahora Ponemos más escaleras Pero ya Según esto Estoy a nada Ya Seguimos Ah, ya está Pues estamos en el 3 Bueno Eso ya significa Que ya a partir de aquí Es aumentar el tamaño ¿Veis? Ya hice la negra Claro Esto se cae así Oh, no No, que es negro A ver A ver A ver A ver Estamos ocupando todo esto Hostia Me he puesto Vale Vamos a comprar todo esto Pero bien, bien, bien Esto ya puede ser Ahora ya está viniendo Todo esto Ya a partir de aquí Tendré que buscar el diamante Y todo lo demás Perfecto Vale Con lo que tenemos Nos vamos a volver a arriba Vamos vaciando un poco Vamos a hacer picos A ver A ver Vale Tengo 8 de metal Eso es bueno Vamos a ver Si Sale todo bien Que por lo que veo No está yendo mal Hemos conseguido Bastantes cosicas Por lo que yo estoy viendo Ahora mismo no Porque si no me caería Venga, vamos aligerando Estoy seguro Que ya es de noche Estoy casi seguro Ya si me equivoco Ya sería La re hostia Uy, bueno Pues casi, casi, casi No me equivoco Casi del todo Pero bueno Yo a dormir A dormir Ahí vamos durmiendo Bien Vamos a dejar cosas Vamos dejando Más cosicas La tierra también Esto también Esto también Esto aquí Y Es verdad Tenemos que hacer Picos Hago al horno Me parece correcto esto Esto aquí Y esto aquí Venga Fundete Mientras vamos a hacer Los picos Bien Vale Dejamos esto así Cogemos Los picos Que acabo De fabricar Cuatro picos Bien bonitos Dejamos esto 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 Cogemos esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo ponemos aquí Y ahora Mientras que dejamos La media de mitad Que luego vendremos Vamos a recolectar Materiales Ahora venga Abre la puerta Dejando puertas Y Nos vamos Para abajo A ver Ya he encontrado Tantas cosas Ahora falta ver Lo que me encuentro Mejor que encuentre oro y diamante En la siguiente jugada Porque me encantaría La verdad Me encantaría Hasta ver en día Está bien Las cosas como son Yo arrodisco materiales Si bien Perfecto Bueno Hemos llegado aquí Es Que 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 Eh Pasa que también Hemos sido listos Y no tenemos luz Pero bueno Ah vale Voy y me cargo Que bueno A ver Aresita Y ahora Vale Ahora hay que tener cuidado Seguimos Vamos a expandir un poco esto Aquí es de luz natural Básicamente Como estáis viendo Vale Esto ya está quedando mejor Vamos a coger todo esto A ver Es que no he cogido Ni una antorcha Y no lo voy a volver Yo no voy a volver A subir Tampoco creo que este episodio Se va a ser más largo De la cuenta A ver Pero bueno No va mal No va mal Esto no va mal Venga vamos A ver Vale Bueno A ver si puedo conseguirlo No va a tardar mucho No va a tardar mucho De otra forma Me espero a Hacerme los picos De buenos Con lo que estoy haciendo En el horno Arriba Que ahora lo tengo Que te deje subir Vale Vale Estoy teniendo mucha suerte La verdad No Pero ya luego haré la jugada Que os dije Del C4 En cuanto pueda Bueno Es que sigan diciendo C4 Se me ha quedado como C4 Ay Y ahora el nombrecito Pero bueno Seguimos 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 Esto pasa un poco Como La aventura En el survival Del server este Que estoy metido Con mi novia Parece esto Pero sin ella Pero bueno A ver No se que se te cuento piedra Estoy en lo profundo Pero como yo Esto lo abriré Más y más Solo tengo yo Muy claro Pues a ver Ay No me he levantado Un poste Eso Normal Yo no tengo que lo pago De trabajar Así que lo pago Estoy bajando aquí Con las minas Ay Venga No Normal No Cuidado Ya se anoto Vale 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 No Veo más Vamos a subir arriba Para conseguir El metal Uy Otra vez No hay Y ya nos hacemos Un pico Y con lo que sobre Nos hacemos Parte de la armadura Y es así Vamos a ver Que tal queda De todo esto Yo le espero La verdad Que no salga mal Vamos a ver Vamos a llegar arriba Vamos arriba Uy Bicho Fuera Vale Pero dejadme entrar Vale A ver Ya tengo los lingotes Tan 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 Y no hago nada Bien Bien Porque necesitaba Los trozos de palo Dos trozos suficientes Bien Tan 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 Y vierte no Y ti Ahí está Un otro super pico A ver A ver Casco Pa Hmm Vale No Me parece que lo que queda No hago nada Así que vamos a dejarlo aquí Yipa Madre pajarito Iji Vale Ahora vamos Para abajo Y vamos a conseguir Ese redstone Que ya es algo Hostias Joder la hostia Que me iba a meter Iba No iba a ser pequeña No Va a ser muy gorda Vaya hostia Que me hubiera metido Joder Bien Ya estamos aquí Redstone Ahí Bien Bien ¿Ya está? Y ahora esto en plan Venga a ver que sale Esto Hostia 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 Coño ¿Qué coño Hace este aquí? ¿Tú qué hace aquí? Bueno Sé lo que eres Stupid No Es que sé lo que eres Era un hombre lobo Pegolero De Lurali No Sabía Me dices Stupid Si sé lo que eras Vamos Me ha metido El cabrón Joder Joder Hostia Macho No se me va a bajar el kilo uno A A A A A A minar No Eeeeh Materiales Hielito Restorne Y metal Bien 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 Perfecto A ver Uy ¿Qué hace ahí? A ver A ver A ver A ver Bueno A ver Bueno A ver A ver A ver A ver O sea Mucho Bastante Restorne Y cuatro De estos Que no Restorne Que en este Pico Se saca También Mucho Ya cuando tenga el pico de diamante Ya va Ya 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 Estamos a otro nivel Ya Eso es otro nivel Pero bueno En lo próximo que hay en el próximo episodio Que dentro de poco lo cortare Gente Es que Voy a C4 Pero mucho C4 Y voy a Tanto a la montaña Como parte del subterráneo A ver Lo que encuentro ¿Eh? Y espero que sea algo bueno Vamos primero para arriba De nuevo No voy a No voy a dar mucha puerta Esta vez Como en los anteriores Este va a ser un poquito más así Porque Ya he hecho todo el proceso De meterme aquí abajo He conseguido algunos materiales útiles Y yo creo que con esto Y cuando hagamos lo otro Va a ser más que suficiente Para liarla Lo suficiente Hay cosas estas ¿Cómo se producen? Bueno Hemos llegado Bien Si es que voy a llegar justo Bueno Bicho Espérate, espérate ¿Qué se va a hacer de noche? No Ya está Perfecto Ahora Vamos a hacerlo Bien Mira Vamos a dejar cosas A ver A ver Bien Esto también El resto también Lo voy a guardar Evidentemente Seis trozos Tengo un brote Yo tampoco tendré más Pero primero A ver Quiero una cosa A ver Bien Bien Ya está Bien A ver A ver Vale Ya tengo Las gravas Me falta el pectoral Pero con tres No voy a poder hacer mucho Así que Voy a guardar Esto Esto también Lo voy a guardar Como si Lo perdemos Me subo aquí Y bueno Mis amigas Amigos Dejamos este episodio Ya sé que ha sido Muy cortito Diferencia De los anteriores Pero ya es que Viendo que Ya he hecho Lo que tenía que hacer Abajo Del túnel No es suficiente Y consigo Un poco Porque ya También estoy un poquillo Gran saico Que tengo que admitirlo Mucho trabajar Mucho hacer Para vosotros Pero bueno Espero que os haya gustado Y ya sabéis Daré más likes Nos vemos Adiós